¡Suscríbete al canal! El delincuente quiso robarlo y él tenía un arma, se salvó, obviamente sabe tirar, o sea, toda su vida realmente tiró y de no haberse, o sea, si no tenía un arma, el tipo no se salvaba. Hay un chiquito muerto, un chiquito muerto, digamos que el 70, 80% de la población no sabe manejar un arma y no tiene armas en su casa por poner un número. Creo que está diendo un ejemplo bastante, no digo, el abuelo mata a un delincuente, defensa a tu abuelo. Sí, tu abuelo quedó detenido un tiempo, ¿hasta qué? ¿Cuánto tiempo? No, un tiempo creo que un mes. No, no, para estar claro que, a ver, más allá de que hubo legítima defensa, hubo un crimen. Tu abuelo mató a un tipo, que era ladrón, todo lo que quieras, pero actuó en legítima defensa, mató a una persona.